muy buena gente qué tal cómo están acá el de jota y en el día de hoy vamos a continuar con este evento de la 3.6 la gran ceremonia de duración bien gente tienen en la descripción lo que es el comienzo de la historia como tal pero en el día de conformar el título vamos a comenzar con por aspecto médico a ver qué es esto vamos a ver la misión por acá perfecto vamos a navegar y vamos a ver qué es lo que tenemos para hacerlo bien qué tal buenas se lo puede hacer la persona con más experiencia ok ahora hay alguien más a jugar y más que ella lo haya desafiado y con entusiasmo bueno parece que es más que nada bueno, que se yo es un dominio todo un reto ok bueno después también lo tenés que rotar los enemigos, ok, perfecto es un combate, básicamente bueno vamos a ver que tal, cual es el dominio bien, hay 3 dominios de estos dificultad fácil superior, normal superior dificultad difícil bueno, vamos a hacer lo difícil nosotros obviamente ya se les dio de antemano y vamos a venir acá a derrotar el a derrotar, hacer por primera vez este dominio así que bueno, vamos a ver que tal gente no sé si era muy difícil o no pero bueno bien, prospecto médico vamos a entrar por acá todo un reto, dicen que es ajá bueno, vamos a ver si en teoría es hacerlo así nomás son nivel 90 también te digo vamos a ver eso con difícil nosotros ok poción de la desiliencia con libertad hasta dos efectos negativos la vida de los enemigos libres en su momento hasta un 150% los enemigos libres se ocuparon 15% de vida cada 10 segundos por cada enemigo normal que haya en el campo de batalla cuando eche los refuerzos a personas solamente los enemigos son normales el hecho de basar que el hecho vaya a esto a ver lo malo de esto es que son más vida este sí lo voy a sacar esto lo que pasa es que son tienen más vida pero esto con fin de cuentas si no es contra reloj qué sé yo vamos a sacar esto y listo potenciadores a ver este puede estar bien no sé con cualquier arma cuando el personaje golpea a un enemigo o sea creo que no sé que no es la aplicación este esto creo que está bien si tenemos acá suba así que sí yo lo voy a usar porque tengo que suba creo que me voy a quedar así se los digo y voy a usar este equipo lo que es mi equipo main creo que puedo usar otros equipos básicamente con lo que sí creo que tiene que ser esencial así que bueno bueno vamos a ver qué tal se me da y qué tan difícil es así que nada vamos a verlo por acá digo no sé si es contra el reloj no sé si simplemente un desafío o lo hice es contra el reloj entonces sí más jodido igualmente en teoría nosotros yo me veo capaz te lo digo de antemano este va a dar más vida lo malo como me va a estar capaces 28 enemigos son los que tenemos que hacer va a tener una vez así acá creo que sí puede haber traído la shogun quizás un zapas de ps que capaz y el equipo usarlo el equipo de menet y esta gente creo que ahí si hubiera sido quizás no te digo mejor pero hubiera tenido más chance bien está hecho como me voy a dar la otra vez en shinkyu voy a dar a este compañero acá y ahora qué vamos a saltar con eula acá vamos a saltar con eula qué mala ulti con eula porque ahora tengo la ulti shinkyu bueno vamos a tratar de alterar acá no fue la mejor ulti eula en la shankyu lo reconozco venimos bien de tiempo creo ya vamos a juntar acá a estos dos muy bien vamos a hacerle el daño posible y este sigue más complicado igualmente esto ya está hecho se los digo de antemano vamos a saltar acá con el shinkyu y esto vamos a hacerle que va a sacar el compañero o directamente le vemos con el shinkyu incluso la eula por ganar y esto ya está hecho muy bien desafío completado dos minutos cinco segundos a ver a fin de cuentas simplemente sale el desafío hay un tiempo así que yo lo personal a la persona que lo vaya a hacer quizás en qué sé yo en la dificultad máxima que se le complique que trate en todo caso de optimizar en base a su equipo que tiene por ejemplo yo sé que me los bajo así que darle esa vida extra creo que tampoco me jode tanto más que las otras cosas creo yo pero bueno así que bueno nada gente ese es el consejo que les daría vamos a dar por acá lo que es las recompensas igualmente en este caso si te lo voy a decir no como en otro en mi juego que lo graban de 100 en este caso si tratan de asegurarse las protogemas que dentro de lo que haga comparación si bien acá son puntos y acá también que son importantes lo voy a dejar también en claro lo más importante como tal son las protogemas nosotros ya podemos ir qué sé yo vamos a salir por acá bueno mira no dije nada bueno si son importantes y lo son cuánto tenemos que necesitar 1500 pero diría que si se fijan en tratar de hacerlo lo mejor posible bueno gente espero que les haya gustado el video espero que les haya servido nos vemos en otra y adiós lo oikea es a tiempo yo todo no ya ahí